La productora Pau Soka han presentado hoy Guazen, una película realizada para televisión y lo dicho, es el primer musical rodado en euskera. Música, coreografía, jóvenes y euskera. De esa combinación nace Guazen. Yo destacaría como valor positivo que la gente que ha tenido que dirigir la película ha tenido la habilidad de encontrar a gente joven que es capaz de bailar, que es capaz de danzar, que es capaz de actuar y de hacer la euskera. Hemos jugado mucho, sí, pero bueno, en mi caso lo más duro ha sido cantar, porque solamente cantaba en la ducha y con mi madre. Mi especialidad, entre comillas, era el baile. Yo bailo muy bien los sábados a la noche y tal, pero por lo demás ha sido difícil. A este grupo de jóvenes le espera un verano particular. Lo pasarán en un internado dirigido con mano férrea por curas. Sucede en un udalecu, muchas cosas que se van a ver, yo creo que mucha gente lo ha vivido, así que bueno, por esa parte la gente se podrá identificar con ello. ETV y Pau Soka firman Guazen, un intento de trasladar a la euskera el éxito que los musicales están teniendo entre la juventud. Canciones conocidas, algunas creadas expresamente para la película. Las primeras proyecciones de Guazen tendrán lugar la semana que viene, San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona. Después habrá pases en más de 60 pueblos y serán diciembre en fechas navideñas cuando se emitan euskal telebista. Euskara zeninico lehen musikala augustu dut erot. Guazen izanadu eta telebistareko sortutako filmada. Zergatik dio zeondartzaena? Hemen deneti daukaguda. Begira. Zerra Guazen? Bueno, Guazen da telebistareko pelikula bat. Musika eta tantza bitzen ditu dena. Tantza, musika eta gazteak hori dartuazen euskara zen den lehen musikala. Eskamotik talde batek uberat derezien gaurrean. Ata izak modus zorrotzen giratzen duten uralekuan bizzidea dute. Ez kan perfecta da. Etebek eta pausokak sinatua, azken hilabetetan musikarek duten arrakasaren bidea euskal azegin asmoz datorgoazen. Kantu ezagunekin eta filmenako sortutako bi abestilekin. Oso esperintzi polita izan dela, danantzat aukera honbat izan dela. Espera duela gauri, azkeneko produktua danantzat guztagurilegatuko ala. Eta guztiogu, man diagun, sartu dugu ilusio guztiogu. Guztiogu, 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 guztiogu. Gero pantailan inkuzioak izango dugula guztiogu. Eta guazen inkuzteko aukerak anitzak izango dira. Datorra nasean, Donostia, Bilbo, Gazteiz eta Iruineko zinetan izango dira lehen projekzioak. Ondoren, herritara zabalduko dute, eta gauenen bueltan iritsiko dagoa zen, euskal telebistara. ETV1 ha reunido en la presentación a su equipo en Donostia A partir del lunes, programas infantiles, teleseries, humor, de todo un poco y una gran novedad ETV3, un canal que en euskera exclusivamente se estrenará en octubre Y emitirá en exclusiva a través de la TDT El tercer canal de Euskal Televista combina contenidos para jóvenes con cultura y euskera Es una apuesta para el público Euskaldun ETV3 estrenará programas de producción propia como Soutrela e Itelecultura o Tecnópolis Que más adelante se emitirán en ETV1 El director de Euskal Televista, Víctor Zupiría, ha presentado esta nueva programación Acompañado de rostros conocidos ya para los espectadores de Euskal Televista La teleserie Pilotari vuelve en su segunda temporada En sus nuevos capítulos habrá deporte, amor e intrigas Le precederá en la franja horaria Udazken Loreak Una propuesta para aprender de micología Hay programas para todas las edades Los viernes por la noche los más jóvenes darán su opinión en Gastie Cascodaquie Jóvenes y adolescentes descubrirán Guazen, un musical para chicos y chicas Con atractivas aventuras aderezadas de música y coreografías Se anuncian también nuevas entregas de Buencal, Elie Repideán y Calaca Y el humor en la teleserie Príncola con la firma de Ángel Alcaín